Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la compra semanal y nada, que hoy yo estoy muy contenta y muy feliz porque por fin ha salido el sol lo mismo mañana va a llover pero bueno, por lo menos haya salido el sol y hoy, esta mañana, hemos llegado a los mil suscriptores que eso no me puede dar más alegría hoy es sábado, ¿vale? en el vídeo del lunes no lo mencioné porque sabéis que lo que hago con antelación pero hoy, en la compra semanal pues nada, quería dar las gracias a todos a mis compañeras porque al final, pues yo creo que también pues algo que también nos da YouTube es conocer a gente, tanto a compañeras como vosotros que estáis ahí detrás que al final, pues nosotros nos podemos ver pero bueno, siempre nos llega todo vuestro cariño y todo vuestro apoyo a través de los comentarios por eso, yo muchas veces os pido que me dejéis vuestros comentarios porque al final, pues eso es una manera también de conoceros y de saber quiénes sois los que estáis al otro lado así que nada, otra vez que muchísimas gracias y que empiezo con la compra porque hoy ha sido un día que no hemos parado y ahora lo veréis porque tengo por ahí unas cosas que enseñaros bueno, una ya no existe una ya no existe porque nos la hemos comido porque era una tortilla, ¿vale? de patata con cebolla caramelizada creo que es que estaba riquísima la recomiendo de Lidl espectacular, muy buena porque hoy íbamos un poquito deprisa así que hemos dicho mira, unas tortillitas hechas de Lidl que compró mi marido una tortillita en bocadillo riquísima con un poquito de aceite que os enseñaré de Consum que también está riquísimo me lo acabo de comer y se me sigue haciendo la boca agua ya os digo súper, súper rica la tortilla os la recomiendo así que os voy a enseñar unas cositas también de frío de Consum vale, voy a empezar por lo frío y lo congelado os voy a enseñar que también están muy, muy ricas el aliole, el aceite de Consum sé que muchas no tenéis Consum pero bueno yo creo que estas cositas a lo mejor por Mercadona o algo también las podéis encontrar el ajo aceite seguro no de esta marca pero de otra en Mercadona también hay en Lidl y donde queráis esto vale que es una ensalada de cangrejo esta es de Consum ya la hemos empezado como podéis ver ya os digo hemos comprado estas cositas así para comer rápido y esta está muy rica muy, muy rica la de la que os voy a enseñar ahora ya no me ha terminado tanto pero esta estaba muy rica esta, la ensaladilla rusa que a ver está buena porque está buena pero me ha gustado más la otra la de cangrejo y estas de Consum ya os digo yo creo que en Mercadona o algo de eso también deben de haber estas preparadas mi marido ha ido a Consum porque iba a comprar unas cosas y él ya las había probado y le gustaban más las de allí por eso las ha cogido de ahí luego de Mercadona vale estas croquetas de cocido porque esta semana quiero hacer para comer crema de zanahoria ya sabéis que yo cuando hago la crema de zanahoria lo acompaño siempre con unas croquetitas como para compensar porque la crema a ver está rica pero tampoco es algo sabéis a mí me gusta yo era súper reacia a todo tipo de cremas y esa me gusta bastante pero sí que es verdad que no es una de las comidas que más nos guste pero al final hay que comer de todo y es una de la forma de comer verdura pero luego pues siempre tenemos ahí el incentivo de las croquetitas que siempre viene bien y en este caso estas son de cocido y luego estas de jamón también de Mercadona que a mí personalmente me gustan más las de cocido es así van poquitas no os penséis que ahí van muchas pero la verdad que están muy ricas y estas de jamón yo he intentado hacerlas en la freidora de aire pero a mí no me salen a mí se me explotan ahí dentro yo las hago fritas porque a mí en la freidora de aire no me salen bien si alguna vez puedo dejar alguna algún tip algo que me ayude a saber cocinarlas yo sin que se arme ahí la que se arma por favor pues os lo agradecida os lo agradecería súper o sea un montón así que nada si podéis me lo dejáis por aquí y así yo pues a ver si una vez por todas aprendo a hacer una croqueta dentro de la freidora de aire luego mi marido también ha cogido las colitas estas de gamba que a ver a mí me gustan lo que pasa que es que la gamba ahí dentro brilla un poquito por su ausencia porque hay más rebozado que gamba ya me entendéis entonces y es algo como que como que me empalaga entonces se me hace un poquito pesado pero está rico y nada pues ha cogido esto para probar a hacerlo a ver en la freidora de aire que todo ya os digo todo menos las croquetas me ha salido rico y esto pues eso siempre viene bien tenerlo en el congelador por si acaso una noche o lo que sea o algún día que sea cualquier imprevisto o cualquier cosa a la freidora de aire y listo estos filetes de boquerón vale que se los ha comprado mi marido también de mercadona porque le gustan mucho y ha ido los ha visto y ha dicho mira pues para un día para una noche o lo que sea que yo por ejemplo haga merluza o lo que sea pues a él a lo mejor apetece más esto entonces pues a él en vez de ponerle merluzita de esta huevo rebozado lo que sea le pongo de esto y hablando de ella la merluza el huevo de mercadona sabéis que de entre todas es la que más me gusta porque aparte no lleva prácticamente rebozado tiene ese toque a limón que está súper rico y dentro de lo malo de la comida así procesada pues está bien así que pues eso ya sabéis que siempre la recomiendo porque está súper rica y en la freidora de aire sale perfecta por aquí sigo con lo de frío vale en este caso este bacon que es de Lidl porque para hacer todavía tenemos una pizza en el congelador y sabéis que nos gusta a veces para las pizzas y demás así que hemos cogido este jamoncito de mercadona que sabéis que no nos puede faltar porque esto está riquísimo y este en este caso van 208 gramos y estaba a 4,37 por ahí os lo dejo y ya sabéis está riquísimo este quesito de cuña este debe de ser si no me equivoco de Lidl si me equivoco ya sabéis que os lo dejo por aquí este no viene cortado ni nada esta es la cuña tal cual pero mi marido lo habrá comprado pues eso para cambiar un poco de sabores y probar otros y este es queso viejo sabor intenso y van 300 gramos y que este es no sé si es de de vaca de oveja y de cabra es una mezcla así que nada ya os contaré a ver que tal 400 gramos de carne picada este pone que es una novedad Lidl y este raza frisona debe de ser un tipo de carne que no que no solía estar en Lidl o no sé si en otro supermercado entonces pues nada la probaré ya sabéis que esto lo utilizo para hacer el sofrito de los macarrones utilizo la mitad lo hago y la otra mitad o sea yo lo hago entero lo que pasa que cuando termino de hacer el sofrito con su cebollita su tomatito y demás lo que hago es utilizar solo la mitad y la otra mitad la congelo que como siempre os digo va genial siempre tener algo ahí que te puede arreglar un día de prisas o de lo que sea que tienes ahí un sofrito congelado solamente lo tienes que sacar y ese día solo hierves los macarrones y luego ya cuando está descongelado el sofrito se lo añades y si lo congeláis sin mucho tomate y luego le echáis un chorreoncillo para terminar así de que coja el gustillo de tomate la pasta está riquísimo vamos que no parece ni eso que haya estado congelado ni nada de nada os lo digo yo y aparte pues eso siempre lo saca de un apuro una paletilla de chuletas vale para cambiar un poco del pollo del lomo y demás digo compra algo así con un poquito de variedad para alternar una noche para cenar o lo que sea entonces ha cogido un par de manjanejas de carne que ahora os enseñaré entre ellas esta que son paletilla chuletas que esto debe de ser si de esto es de cordero y 486 gramos a 6,80 nosotros no solemos comprar cordero por eso porque a ver vamos un poquito siempre a lo económico pero por cambiar un poco y demás pues ha cogido estas esta pechuguita empanada pues eso ya os digo le he dicho que cogiera algo de carne así por variar y he cogido esta que la hemos probado alguna vez y está bastante rica y estas son 373 gramos y esta bandeja estaba a ver que lo mire 2,38 estas pechugas de pavo de pavo perdón fileteadas por eso para cambiar un poco para que no sea siempre lo mismo para ir alternando un poco porque yo esto lo voy congelando y con esta carne en el menú aparecerá una de ellas pero no van a aparecer todas yo creo que como yo no sé si se puede congelar la que está yo creo que sí la que está en parada se podrá congelar porque lo venden congelado entonces supongo que yo a lo mejor hago esta semana un poquito de este y ya tengo para varias semanas de las demás bandejas ya os digo es para alternar un poquito y este es tal son 534 gramos y esta bandeja estaba a 4,05 y luego un día para comer quiero hacer pollito al horno yo tengo la típica bolsa esta que venden en el mercadona que va como metes la bolsa con el pollito con las patatas lo que quieras y viene como con un sazonador y tú lo metes en el horno dentro de la bolsa y eso está riquísimo y pues eso como el otro día vi que tenía una bolsa de esas arriba digo pues mira apañado compro un poquito de pollo lo meto dentro de la bolsa al horno y eso mientras vas recogiendo la casa vas haciendo lo que sea se va haciendo así que perfecto y he comprado a mi marido esta bandejita de 800 gramos de jamoncitos de pollo a 3,29 esta piña vale al natural que a mi me gusta mucho para postres y para medenar y demás que esta está muy rica y esta son 540 gramos como siempre os dejaré el precio por aquí debajo y ahora pasamos al tema postres vamos y estos flanes de huevo ya sabéis yo no sé cuántas veces habré repetido y seguiré repitiendo hasta la saciedad que en estas flaneras en estas flaneras a mi me gusta mucho más el flan de verdad que yo noto la diferencia de sabor entre si van en el envase de plástico que si van en este en esta misma están más ricas así que pues eso estos 4 flanes de huevo estos 4 flanes de queso de Lidl vale tanto los de huevo como estos son de Lidl que yo los de Lidl de queso no los había probado los había probado de Mercadona pero de Lidl no panacotas de caramelo que sabéis que nos encantan tanto estas como las de frutos rojos que no sé si es frutos silvestres o frutos rojos pero vamos que tanto estas como esas están súper ricas pero en este caso esta semana se lo hemos cogido de las de caramelo yogures griegos vale para hacerle los purés de frutas a la bebé que salen súper bien y se los come genial y las natillas vale con galleta que sabéis que al peque le encantan y eso entonces le he cogido 4 natillas todos los postres eran de Lidl bueno como veis ya lo tengo todo preparado ya por aquí para enseñaroslo si escucháis por aquí pues eso mi ruido de fondo pues es que tengo por aquí a una niña que está por ahí jugando con coches de su hermano y gritándome y demás así que pues lo dicho voy a empezar ya a enseñaros todo el resto voy a empezar por la parte de Lidl y antes de enseñaros todo lo que tengo por aquí detrás os voy a enseñar algo que yo le he dicho a mi marido para que lo traes si es que he traído aquí a donde menos futuro va a tener pobrecita mía porque a nosotros ya os he dicho siempre que las plantitas no son nuestro y el pobre ha traído esta encima ha traído dice que la que no tenía flores porque mi hijo ha escogido esta porque dice que pobrecita que todas tenían flores y esta no y él ha dicho esta nadie la va a querer nos la llevamos a casa le he dicho hijo pobrecito mío y eso así que nada os voy a enseñar los últimos minutos ojalá no vale ojalá no hoy es sábado el viernes os enseñaré en el blog a ver como está la planta yo tengo fe tengo fe pero vamos porque es lo último que se pierde pero es que nosotros ya os digo se nos da fatal así que nada una plantita no sé ni qué es un geranio un geranio es lo más duro que hay en el mundo si se muere esto ya pues no ya no ya no podemos hacer nada más pero bueno mi marido le va a poner toda la intención del mundo así que nada se la voy a dar que me está esperando que se la dé porque la voy a trasplantar a la pobre y nada ya veremos el viernes sacaré de dudas de si esto sigue vivo o no este recambio de jabón de manos de Lidl todavía me quedaba un poquito del que compré de Mercadona pero es que va súper bien para ir rellenando las jaboneras y demás y aparte sale más económico así que eso un jaboncito de estos o sea el recambio para el jabón 6 huevos o sea media docción de huevos de la talla de la talla L y eso porque todavía me quedan pero son de esas cosas que yo os digo siempre me gusta tener pues eso porque siempre haces alguna tortilla o un revuelto o lo que sea y de esto nunca me puede faltar 4 panecillos de estos vale para los bocatas del peque porque todavía está de vacaciones vale hasta el lunes cuando veáis este vídeo ya no pero todavía están de vacaciones hasta el lunes que San Vicente aquí entonces pues eso pero ya para los restos para el resto de la semana sí que es verdad que yo alterno dos días de la semana le pongo fruta pero bueno así tiene pues para estos días también para casa para algún bocadillito o lo que sea lo que vienen siendo unos curasanes de chocolate bueno lo puedo compartir un poquito con el peque y eso a ver no es toda para hoy lógicamente pero porque mi marido ha comprado aquí como si fuésemos aquí ¿sabes? cierto y la madre pero eso para merendar y para eso para este fin de semana pues estos curasanes de chocolate de Lidl para compensar los curasanes pues estos 5 platanitos pues eso para tener también un poquito de fruta que no todo sea bollería ya sabéis para el peque y para la bebé bolsas de basura vale en este caso estas sí que son de las de de las de 50 litros porque las otras que compro por la semana pasada eran las de 30 pero las usaríamos pues eso para la papelera de la bebé que también me vienen bien y estas pues eso para esta basura porque las hemos probado pero es que le queda muy pequeña así que pues esta está la basura de aquí de la cocina estas uvas sin semilla vale pues eso para porque a nosotros nos gusta mucho a todos y la verdad que están súper bien y sin semilla para la bebé se lo corta todo el cito súper súper pequeñito y ya se lo come genial también estas dos peras vale porque de fruta de manzanas todavía nos quedaban bastantes así que con los plátanos y con las peras y luego hemos comprado pues eso la uva y demás pero sobre todo para los purés que utilizamos la pera y la manzana y el plátano y demás pues ya vamos bien esta semana un kilo de zanahorias porque os he dicho antes que quiero hacer esta semana un día para comer cremita de zanahoria una mallita vale de cuatro de cuatro cebollas pues es un kilito de cebollas porque creo que me quedan un par pero pues eso para hacer sofritos y demás yo la uso mucho así que pues eso cuatro cebollitas estas tres latas vale de paté de la marca de la piara porque es el que más nos gusta a nosotros y solo me quedaba una de esto pues eso para bocatas del peque sandwich y demás lo uso bastante así que ya me tocaba reponer la leche de la bebé todavía le queda medio bote pero pues eso de esto es algo que no me gusta quedarme nunca así y eso para tener ahí para cuando se le termine y eso esta es de la Dero Baby de la dos que vamos que le queda no hay menos pero como no había oído la revisión vale pues cuando vaya ya se la cambiaré porque esta es hasta los doce meses y vosotros lo veréis el miércoles el viernes ella ya cumple un año y pero bueno yo quería pues eso tenerlo ya por si acaso y luego ya aunque se pase un poquito de tomarse esta y luego ya cuando se termine esta seguramente ya compre el de la TES un bote de leche condensada porque ya sabéis yo ya tonterías ya os lo dije que ya pocas entonces yo ya en lugar del dispensador este llevamos a este que me dijo Fanny vale de Fanny Cocinillas que ella lo que hacía era coger el bote y meterlo e ir rellenando el dispensador que yo creo que será más higiénico pero que pasa que no tengo dispensador a ver si me acuerdo y para la próxima compra compro dispensador y así pues puedo rellenarlo que también tiene razón porque así es como más más higiénico por así decirlo que echártelo directamente de la lata esta botella de aceite virgen extra vale de carbonei porque me ha dicho mi marido que estaba a oferta así que aprovecho porque aceite no nos hacía falta pero como este nos gusta y eso y este sobre todo pues eso para las tostaditas y demás así que pues ha cogido este caldo de pescado vale porque en el menú primero pensé hacer la sopa de pescado pero luego me acordé que ya había hecho sopa de pescado esta semana bueno para vosotros no o sea para mí sigue siendo esta semana pero para vosotros no pero bueno yo me entiendo ya había hecho sopa de pescado entonces digo no vas a volver a hacer porque tengo arreglos pero digo mira pues ya que la apunté digo la compro que siempre viene bien tenerlo y como esto no caduca ya lo tengo en casa y eso para cuando lo vaya a hacer pues ya lo tengo estas servilletas vale 200 unidades de servilletas que sabéis que las compramos de esta que van súper bien y son económicas este gel hidratante vale de natural honey que es de esta marca es de la que más nos gusta la verdad y esta es hidratante y esta no sé si es de almendra o algo de eso creo que sí de almendra o algo de eso pero vamos que este nos gusta mucho gel lejía vc que sabéis que yo lo utilizo para el tema de la limpieza de dentro del inodoro que me va genial y pues eso que ya me quedaba poquito así que ya tocaba comprar vinagre de limpieza ya sabéis que no me puede faltar así la semana pasada no compré porque la otra semana compré dos botellas de Mercadone y todavía me quedaba una de Lidl y voy dosificándola un poquito mejor así que esta semana solamente ya me quedaba me quedaba una prácticamente entera así que con esta tengo suficiente luego estas pastillas para el lavavajillas vale que las vamos a probar creo que ya las utilizamos con el otro lavavajillas y fueron bastante bien y estas son todo en uno y ya os contaré como van pero yo creo que bien porque a mi me suena que con el otro lavavajillas ya utilizamos estas las valletas de microfibra vale de estas del formato grande que son las que yo utilizo para la limpieza en general de casa y sabéis que conforme ya veo que están así un poco desgastadillas y demás pues las cambio así que ya tocaba cambio de valletas y mis indispensables vale las microfibras estas de cristales ya sabéis que las compro de dos en dos porque una la utilizo más para la zona de la cocina y la otra para la zona de baños y de cristales en general porque aquí es como que hay más grasilla y demás entonces me gusta pues eso me gusta tener una para la cocina y una para los baños y demás y eso cuando ya veo que no secan rapidito y como tienen que secar pues ya las voy cambiando y pues eso dos valletas y luego del tema de comida vale que se me ha olvidado vale porque yo tengo en cuenta vuestros comentarios y por ahí sí que se me ha colado algún producto de limpieza entre la de alimentación y hubo un suscriptor que tiene razón que me dijo que era más coherente si se enseñaba la compra primero el tema de alimentación y luego el tema de limpieza o viceversa y la verdad que tiene mucha razón porque al final es como que vas enseñando como por zonas y pero se me había olvidado porque esto lo tenía por aquí por el suelo y se me había ido a mi lado de la cabeza y es la leche vale que no sé si donde vosotros vivís hay pero aquí semi desnatada y demás pues no la verdad que no hay prácticamente así que a mi marido comprado 6 litros de esta de entera y luego este paquetito vale que creo que van 18 no 12 latas vale de cerveza pues eso porque ahora vienen todos estos 3 días de fiesta y demás así que pues eso estas latitas de cerveza y ahora ya vale paso a enseñaros lo de mercadona estos sobrecitos vale de azafrán que sabéis que son los que utilizamos sobre todo para cuando hacemos paella y demás y la semana pasada al final comimos fuera el domingo así que esta semana haremos la paella pero aquí en casa que es que a mi últimamente me apetece un montón comer paella los fines de semana que la vamos a hacer entonces pues eso no nos quedaba y nos gusta echarle esto un paquetito pequeño de pan de molde a mi me gusta más el del mercadona o sea el de lidl perdón porque para mi parece que el de mercadona cuando lo tuesto se me queda como a ver como os diría como que este se queda muy duro vale y el otro cuando lo tuestas todavía tiene un poquito de de mollita por así decirlo y eso pero mi marido ha comprado este de mercadona y este es el formato pequeñito porque a nosotros si no lo grande al final se los echaba a perder entonces esto para sándwiches tostadas y demás brócoli vale porque esta semana quiero hacer brócoli al vapor o cocido o lo que sea ya veré como lo hago pues eso para cuando haga el pavo a la plancha y demás para acompañarlo de todas maneras como siempre os voy a dejar en el menú al final del vídeo seis mini bricks de estos de leche que sabéis que me gusta tenerlos para el teque y eso para algún día que salgo fuera y me lo llevo así dentro que por cierto ya tengo la mochila del carro de la bebé el viernes en el blog os la enseñaré y además os enseñaré que estoy haciendo el body vale lo estoy pintando el body y eso y os lo enseñaré aparte os dejaré clips de como lo he ido haciendo para que lo veáis por si os interesa y lo he dicho que me enrollo que eso para cuando pues la mochila o lo que sea me llevo algún brick para algún día si salimos fuera para merendar o para cuando lo recojo el cola a mediodía o por la tarde si tenemos que ir a algún sitio pues este así natural se lo toma genial así que seis bricks una mona de esta de cobertura de chocolate para el peque para merendar luego porque a él le gustan así y eso y estamos en pascua así que estas van a ser ya nuestras últimas monas y dos monitas más para nosotros de aquí salimos rodando después de todas estas fiestas ya os lo digo yo que aquí no paran de entrar monas de pascua para merendar y eso pues eso de estas son de anu normales con huevo de chocolate también que por favor mercadona a ver si podemos cambiar un poquito los regalos que van dentro o por lo menos pues actualizarlos un poco de un año al otro porque yo es que me llega saliendo el mismo caracol y todo desde hace tres años yo creo que ya existe la posibilidad de que cambiemos un poco los regalitos purés de fruta para la bebé en este caso ha cogido mi marido esto que son de pera y manzana y eso pues para cuando salga alguna tarde por ahí o lo que sea y pues eso siempre viene bien tenerlos porque así pues te saca del apuro y aparte estos hay algunos que no pero estos si que llevan tapita que si no se lo termina pues le pones la tapita y luego ella se lo suele comer entero pero por si acaso os pasa o lo que sea lo tapáis y en el en el frigo creo que pueden aguantar 24 horas así que genial este aceite vale que no sé si tomar si utilizarlo o si ponerlo en una vitrina 5 euros me ha dicho que cuesta os dejaré el precio por aquí debajo que dice que lo ha visto y que claro él ve aceite y y se vuelve loco y eso ya ha comprado esto que esto vamos esto para echarle dos gotas a la tostada para cuando me dice para freír un huevo digo para freír un huevo un aceite de 5 euros no sé yo bueno que al precio que están los huevos también pero que digo no esto para una ensalada o para algo así pues eso este aceite ya veremos a ver muy bueno tiene que estar muy bueno luego vale estas pajitas vale que pone que son reutilizables para 10 veces pone aquí apto para 10 lavados en lavavajillas temperatura de uso inferior a 70 grados pues eso son como las típicas pajitas estas de plástico vale pero estas las puedes utilizar hasta 10 veces dos paquetitos vale de estos de bicarbonato de sodio porque todavía me queda vinagre pero bicarbonato no y eso ya sabéis que lo utilizo para hacer las limpiezas de los desagües de las tuberías las toallitas vale para la lavadora de esta para atrapar el color que ya sabéis que yo no se paro yo todos los días aquí en esta santa casa tengo que poner una lavadora entonces pues yo lo meto todo y menos lo de la bebé y pues eso le meto una toallita eso sí cuando por ejemplo pongo nuestra lavadora y le pongo la toallita vale y luego esa misma toallita la vuelvo a utilizar para la ropita de la bebé si no ha cogido así mucho color la vuelvo a utilizar y perfecto vaselina vale de esta hidratante que la utilizamos tanto para los labios yo creo que esto lo compramos una vez al año tanto para los labios vale como también va muy bien para cuando te haces tatuajes pequeñitos tipo como los que yo llevo en las muñecas vale con los nombres de los peques por aquí y este se ve mejor por aquí yo pues eso si son pequeñitos en lugar de poneros creo que se llama si no me equivoco ahora no me acuerdo no voy a meter la patina no os voy a decir el nombre porque antes me he acordado pero ahora no me acuerdo como se llama la pomada que te suelen mandar cuando te haces un tatuaje y pero vamos que si es pequeñito ya os digo que os vais juntando durante el día vaselina de esta vale que siempre esté lo que es la zona hidratada y se curan genial así que eso un botecito de vaselina y por último de Mercadona vale que se lo vi a Jennifer de Mi Bebé Mi Mundo que os dejaré su canal por aquí debajo para la bebé yo utilizaba Norit vale para lavarle la ropita y demás pero claro Norit es que cuesta lo que cuesta entonces siempre hay que buscar el formato económico y este sale más económico y hay más cantidad que en el de Norit así que pues eso he cogido este que pues eso es de Mercadona y es pues eso para pieles sensibles y demás yo he visto que ella lo utiliza también para su peque así que lo voy a probar se me olvidaba vale de Mercadona esta crema vale la de Duff la verdad que a mi me está yendo bastante bien y esta es intensiva rápida absorción 24 horas de hidratación para las manos extra secas así que esta me va súper bien y repito con ella y ahora ya me paso a lo de Consum que son unas poquitas cosas y lo que os he enseñado antes de frío este pan vale pone barra maxi vale y la verdad que es bastante ancha y bastante grande así que os dejaré el precio por aquí debajo como siempre esta barrita de pan de agua luego este limpiador de tuberías vale que lo vamos pues eso para ir alternando un poco entre el vinagre y el bicarbonato y demás ir echándole también de estos que es el de vcnet limpia tuberías elimina los olores y destruye los residuos así que eso y alternaremos también con este luego estos tres vale recambios para los ambientadores de los baños y de la cocina pues eso de distintos olores mi marido cuando llega me dice he cogido ambientadores de distintos sabores que yo digo no digas eso por ahí porque él es que tiene otra manera de decir de distintos sabores yo digo pero tú vas por ahí probando los ambientadores digo porque si vas ahí probando ambientadores probablemente alguien se piense que tengas algún tipo de problema entonces pues eso digo no lo digas mucho porque no pero vamos que entre él y yo nos entendemos pero que eso pues eso este de delicias de verano no sé en qué se basan para poner los nombres delicias de verano el que pone los nombres no sé en qué se basa para hacer esto el de flor que este huele a suavizante de flor la verdad que este pues sí que tiene razón en poner ese nombre y white bouquet que debe de ser el nombre de la flor o algo o yo no lo entiendo y por último pues estos tres recambios para los ambientadores eléctricos que tenemos por casa que en este caso este es tatami japonés que este la verdad que sí que tiene un olor así no sé pero que te recuerda ahí y este pues eso este a mí me gusta flores elegantes que seguimos con no sé quién a quién contratan para poner nombres a esto y eso este también pero me gusta más el de tatami y el de aire fresco que se asemeja un poquito pues eso al de flor del otro formato y nada pues hasta aquí la compra de esta semana espero que os haya gustado que os haya entretenido un ratito y nada lo he dicho que muchísimas gracias primero de todo y luego que como siempre os voy a dejar mi cuenta de instagram por aquí debajo por si queréis seguirme que si os ha gustado el vídeo que le deis a me gusta que me dejéis vuestros comentarios que me animan me motivan y como siempre os digo al final o sea y como os he dicho al principio al final vosotros nos veis a nosotros pero nosotros nos podemos ver y siempre pues si os podemos conocer si podemos hablar con vosotros pues siempre a mí por lo menos me gusta mucho y lo dicho que si no estás suscrito al canal que te suscribas que si no es así actives la campanita la opción de todas para que youtube te avise de cuando suba nuevos vídeos que son lunes miércoles y viernes a las 4 de la tarde y nada más que nos vemos en el próximo vídeo